¡Muy buenas chavales! Aquí Caramelo y estamos en Rainbow Six ¿Habéis visto que camiseta tan chula? Tengo gente, me la han regalado los de DRKN, ¿vale? La página esta de Rainbow Six, pero esto se ha pegado aquí arriba, pero oye, tremendito Me mola bastante como queda la camisa, la verdad Me la regalaron hace unos días, ¿vale? Bueno, de hecho me la enviaron, no estaba en casa o eso dice el cartero He tenido que ir esta mañana a esperar media hora en la cola de correos, ¿vale? Donde se recogen aquí los paquetes y tal Y nada, me parece bastante guay, la verdad, así el simbolito de loca, evito esto De hecho, esta tarjetita, que a ver si soy capaz de quitarla Vale, viene completo, a ver si me la voy a cargar, esperemos que no Es esto que veis aquí, ¿vale? Pero bueno, vamos a lo que vamos, mi gente Hoy tenemos un vídeo muy, muy interesante, ¿por qué? Porque adiós al avispón púrpura de Caramelo Obviamente estamos hablando de la P90 de Dock o de Rook En este caso, Caramelo, ¿qué es lo que le quitan? Pues bien, la P90 sigue estando como siempre, pero sus accesorios no El silenciador sigue estando, el láser lo sigue teniendo, pero su ACOG no va a estar Ya sabéis que bueno, con estas nuevas miras que le van a añadir y quitar a personajes Pues la 2.5, es decir, la mira ACOG en la P90 va a desaparecer Así que una F por mi avispón púrpura Ahora tendremos creo que la 1.5 o la 2.0 No será lo que era antes, porque eso es muy cierto Pero tendremos que acostumbrarnos, gentes Así que nada, espero que os encante muchísimo este videito Poned en los comentarios RIP avispón púrpura Y nada, espero que os haya gustado esta pequeña si entro algo más diferente Por cierto, suscríbete, que es gratis y no te cuesta nada Así que nada, ahora que sí, vamos al videito Madre mía, ¿qué vamos a hacer aquí? Muy buenas chavales, en Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege Pablete, ¿cómo va la cosa? Eh... bien Espartaco tiene que ser, Pablo Tengo que estar peleando a mí, a su amigo Vale, pues yo te digo que aquí estamos más muertos que nada, ¿eh? Habéis tres personas ahí Sí Y ni una de... ni una de... encima del smoke He puesto un escudo a la puerta Por cierto, vamos ganando, pero bueno Yo en mi caso no he hecho nada Pablo te ha sacado una en la primera Tengo que pirámide aquí Uy, va, el capi Vale, el capi ha ido tocaíto Pero también, gente, ¿qué opináis del tema de las P90? Que pronto se le quita la AKOS y pronto F, ¿eh? Toma, tú a tope Se va a sumar por aquí ahora, tres Dos Uno Uno y medio 0,7 0,5 Es en Astronomy Es en Side Tío, pero si tenía el compi ahí, ¿qué ha hecho? Tás, idomelo Vaya bendita que me hizo Era doca, ¿eh? Y tenías ahí uno en 90 Vale Vale, vale, uno muerto, vale Te cae el último Es en un bathroom Vale, tiene que va a estar en baño y nada Sigue haciendo wallbang ahí Es un bathroom, bathroom Se ha tirado, ¿no? Sí Y Southside Window, window La que le ha fallado, tío Vaya, vaya fragras aquí el amigo Solo que hice el melón No, es encima ¿Me ha entrado o no? Sí, ha entrado, ha entrado Ya está adentro, ¿eh? Uf, buena Esa carga diría que ya tenía puesta, ¿eh? No, no, no Ha pasado por la brecha Por la brecha que ha hecho ¿Tú crees? Sí, sí Se la ha escuchado como correr Vale Fíjate, eso que te ha pasado a ti Te manda a hacer un pressfire Todo el rato al mismo sitio Y que justo le pegas a todo el marco Como diez balas Eso me pasa a mí mucho, tío Sí, sí Intento disimularlo en plan Bueno, atraviesa, ¿sabes? En plan, bueno La mayoría de veces no, ¿sabes? La mayoría de veces no atraviesa el marco, la verdad Porque no atraviesa tanto Estáis parando un metro del marco, ¿sabes? Claro Pero sí, me suele pasar esa mierda Me debería atravesar porque eso es de madera Pero no te creas, tío Porque realmente, sí, es de madera lo que tú ves Pero el marco se pone en las esquinas de las paredes ¿Sabes? O sea, que tiene una... Literalmente lo que es madera en la esquina solo ¿Sabes? Claro Pues a eso es a lo que me refiero Pero que la madera se pone encima de la pared Que no es que sea una esquina entera de madera, ¿sabes? Claro Por eso sí, no Yo veo bastante bien hecho eso, ¿eh? El tema del realismo en ese sentido Por cierto, lo que voy diciendo Va a ser una pena, ¿vale? Que en este... En este nueva season, ¿vale? Creo que va a ser de lo único que me dé pena De este nueva season Que le quiten ciertas... ACO O ciertas... Ciertas cositas a los personajes Como por ejemplo aquí Que le quiten... Sí, vete alguna, compañero Ahí está Que le quiten la ACO A la P90 Que no sea la Bispo en Púrpura Ahora tendrá que ser, pues, otro nombrecito Porque era... Claro, el combo era ACO Silenciador Y... Láser Si me quitas la ACO ¿Qué tenía? ¿Una 2.0? ¿En la nueva? ¿La P90? Sí No, no lo sé No lo sé La MP5 en el... Yo a una 2.0 Y la MP5 en el DOC Una 1.5 Uf, es que no sé No sé No sé si me convencerá la 2.0 La verdad Pero bueno ¿Será este el fin del hombre araña? Digo... Será este el fin del hombre A Bispo Vale, vamos a reforzar por aquí Voy a poner aquí Vale, van a entrar seguramente Por ventana de... No sé cómo se llama, tío Lo voy a poner justo aquí Para si entran Ahí está Que no puedan romperlo de afuera Vaya No sé cómo se llama Es la del PC ¿Quién? ¿Has la roto tú? Sí, pero eso es una mierda Alhombre Sí, era una mierda ¿Lo has puesto tú? Sí ¿Qué alhombre son estos, mero? Para cuando entre, eh ¿Cómo que cuando entre? Ponlo en la puerta Me han puesto buenos paletes Me habréis que abriendo un agujerito Vale, aquí ¿Montane inside? ¿Sin corner? Tenemos montaña adentro, eh Mira, te tengo que holdear yo por atrás Porque van a pusear Ya ¿Muerto? Madre mía, vaya, vaya Espera aireada tú ¿Cuándo? ¿Sai ahí? Vale, último montaña Hola Vaya mierda de esto, eh Toma Toma Vaya mierda de... De pene ointa Tengo que quitar nada de vida, eh La que le he pegado tú Con la mierda esta Que sí, amigo, que sí Que eres un crack A tope Que no me cuesta tu vida Que no me cuesta tu vida, crack Que luego se acaso Te puedes creer, Pablo De esto te voy a contar una neta, ¿vale? De mis padres costaban por ahí, ¿vale? Sí Había una persona en la playa Veniendo... Bueno, en la playa, no Cerca del hotel donde estaban Madre mía Tu cuenta es muy mala Este tío es un puto tóxico, ¿no? Para así como parece Bueno, a ver Sí, sí, tal cual Que si so lucky Que si no sé qué Que si él tiene seis bajas Que si es un crack En fin, lo suyo De hecho, me voy a contar la neta, ¿vale? Estaban mis padres por ahí de vacaciones, ¿vale? Que se fueron a este fin de itál Por ahí fueron Y se acercó un hombre Para venderle unas gafas y tal ¿Vale? O sea, le estaba diciendo De venderle unas gafas Que eran de pura imitación, ¿eh? A 60 pavos De primera, ¿vale? Total, que dice mi madre que no Madre mía ¿Qué dice? Este es tonto Bro, muérete de cáncer Dice Pero el Jack es el otro Pero el de Bro, muérete de no sé qué ¿Cuánto ha sido el nuestro? No, Jack O el macho No, no, que no, que no Pues se ha empezado Ha empezado a decirle que si Te lo digo, mira Que está todo el rato así, te lo digo Si lleva toda esta ronda diciendo Eh Qué mierda de cuenta tienes Eres muy malo Cada vez que lo mataban Eh Mira, imagínate llamarte Jack O sea, ya te ha dicho Bro, muérete de cáncer Vamos a reportarlo Así vale para que lo reporte Denunciar por Eh, insultos prevale What the fuck Es medio lelo, tío Bueno, al final no he cuentan anécdotas La que te he preparado el vídeo Bueno, en verdad es que no sé si se contará También te he caído Si no, no lo sé Le mando suerte sin querer What the fuck ¿En serio? Ah, perfecto Vale, vale Vale Ahorita voy a hacer un pedazo de cambio En el Discord Que te cagas Te voy a hacer un rediseño ahí A tope Voy a quitar tantos canales que tenemos ahí Que muchos Es que muchas veces no sé ni dónde estoy Está abajo Sofía La escalera ¿No lo estabas escuchando? Lo estaba escuchando Como si me estaba rayando por el sonido Bro Pero me pensaba que estaba arriba Tumbado arriba ¿Sabes? Yo también No, no, yo también Que lo veo O le piqué a este O se comen los mocacos Come on man You are so fucking bad Toma, mira Encima Me alegro que encima Le haya matado el Jacko ese ¿Qué te dice tú? Vaya Paco Hemos sido Pablo Luego sigo el sordo Pero vaya Pero Que el sonido sea una mierda Pero tampoco le he hecho nada Y este ha empezado Que si muérete de cáncer Que si Tienes una cuenta muy mala Porque claro Está hablando Está topical chaval Dice Tú eres uno de los peores Jugadores Que he visto jugando a Sitch Aquí mira Le corrige ¿Sabes? ¿Y qué quiere cambiar Del Discord entonces? Ah sí Quiero quitar un montón de canales Porque tío Hay un montonazo de Hablando de Discord Se bubea El puto Discord de mierda Te escucho robótico ¿Serio? Sí Quiero quitar un montón ¿Tú me escuchas a mí? No Yo te escucho bien ¿O él soy yo? Yo a ti te escucho Como una mierda Hola Ah es por Discord Es Discord De hecho no sé Si me escuchará Yo creo que no Es Discord Lo pone conectando Es porque se ha Se ha rayado tío Se ha rayado un mazo Nada Y va a comentar En este vídeo El tema de Bueno lo diré así Igualmente El tema de P90 Pero madre mía El tóxico pavo este ¿No? Es gilipollas tío Nivel 37 ¿Sabes por qué haces esto? Porque literalmente Pagas un puto nivel nuevo tío Soy resigramaticalmente Bueno sí Si yo soy gramaticalmente Incorrecto En los videojuegos Shut up man That's fucking bad Shut up And play He hecho en plan Tío No You're fucking toxic Shut up And play Es muy pesado tío Ahora sí Palo Ahora te escucho Vale sí Era discursado Ahora ya tío Tío el pavo este Es un tóxico Que te cagas tío Y sé que está diciendo Todas esas mierdas Me matas ¿Ves? Sé que está diciendo Literalmente ¿Me matas? Me matas Si querés No Vamos a ganar esta partida Pablo Vamos a ganar ya Ya está Tontería Vamos a ganar ya Porque Ya está Report Oh I said report These toxic No me voy a reportar Pero lo que he dicho Es una puta cuenta Nivel 37 No va a pasarle nada O sea Que se cree bueno El lorito Y Dentro La han matado La han matado Lo he dicho Vamos a acabar ya Este Porque no me apetece Más jugar con el pavo este Detrás vale También Oito Oito Master No sé Escucho parir el correo Chimenea Está en chimenea 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 A tu izquierda ¿Chimenea qué es? Es que no me acuerdo ¿Chimenea esto? ¿La llamaba? No Chimenea Es que estaba en la otra bomba Estaba en Ve Venea allí La verdad es que el pavo este Ridículo La verdad es que es impresionante Un placer Nos vemos Siguiente Vinerito Por desgracia no le pasa nada Pero bueno Es lo que hay Chimenea 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 Gracias por ver el video.